Los festejos de la histórica clasificación a Rusia 2018, luego de 35 largos años, no solo se vivieron dentro del Estadio Nacional, las redes sociales fueron testigo de la algarabía de los seleccionados. Renato Tapia puso la nota de emotividad con una tierna foto con su pequeña. El sentimiento quiso que Cristian Cueva no olvide a Paolo Guerrero. Edison Flores se puso a tono con el frío país que albergará el Mundial. Siguiendo con la tendencia, Paolo Hurtado se desbordó, siempre con el característico gorro polar. Jordi Reina no quiso quedarse atrás y con un peculiar look contagió de alegría a sus compañeros. Los arqueros siempre inseparables compartieron el júbilo de la histórica clasificación. Mientras que Carrillo entonó el coro que se ha vuelto el nuevo himno de la selección. Finalmente Paolo Hurtado continuó con los festejos, teniendo como compañero a un inquieto personaje. Pero no se enamoró con eludo de la esperando. Además, Paul Z немножко...